Mi amor, este tema es para vos, te lo dice la Champions League Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor Te has dejado justo en mi, te ha llevado la ilusión De que un día tú serás solamente para mí, o para mí Muchas cosas han pasado, mucho tiempo fue la duda y el rencor Que despertamos al ver que no nos queríamos No, ya no, ya no nos queríamos Y ahora estás tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? Que era para ti y con toda la ilusión De que un día tú serás solamente para mí, o para mí De que un día tú serás solamente para mí, o para mí No comprendo esta despedida que me está partiendo el alma Déjame una herida que ya no podré sanarla Estoy siendo vencido por no haberte convencido Yo creo que el amor entre los dos Amor, amor Escucha, la Champions League No comprendo, puedo ver el amor Que un día yo te di No he llenado tu interior Y es por eso que te vas Alejándote de mí Y sin mirar hacia atrás Hacia atrás Pero yo, corazón Entendí En el tiempo que pasó Que no nos servía ya La locura de este amor Que un día sí se fue Y que nunca más volvió Ya no Y ahora estás tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? Que era para ti y con toda la ilusión Que un día tú serás solamente para mí, o para mí Y ahora estás tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? Que era para ti y con toda la ilusión